Trata así a tu expareja y en menos de dos semanas verás cómo te necesita. ¿Sabes de qué forma tratar a tu expareja para que te vuelva a necesitar? Pues escucha bien este vídeo para darle la vuelta. Mira, primero, en vez de perseguirle, llorarle y rogarle, aprende, pero de verdad, a centrarte en ti y todo vendrá automático, garantizado. Pero, ¿por qué no funciona el centrarte en ti? Cuando tú lo intentas, no te funciona. ¿Por qué? Porque cuando te centras en ti, debe de ser de una forma inequívoca y total. Cuando alguien dice, no, yo me he centrado en mí, mi ex no me hace ni caso, es porque tú no te centras en ti. Si piensas en tu ex o hablas de tu ex, es que no te estás centrando en ti. A veces les digo a clientes, búscate actividades, haz cosas, pero están todo el día pensando en un ex. Eso no es centrarte en ti, porque todo lo que hagas va a estar condicionado por tus pensamientos. ¿Y cómo te centras en ti de tal forma que tu ex vaya desapareciendo de tu mente? Pues que las cosas que hagas te tienen que apasionar a tal punto que absorban de verdad tu mundo. No se trata de hacer cosas para intentar distraerte o para que vea que haces algo. Se trata de hacer cosas que realmente son tu pasión y te gustan de verdad. Y esto es lo que sí o sí va a hacer que dejes de pensar en tu expareja. Porque mientras pienses en tu ex o hables de tu ex, en verdad no te estás centrando en ti y por eso no te está funcionando. Si quieres que te ayudemos a recuperar a tu ex, nos puedes contratar en verdaderaseduccion.com en el apartado COACH. Allí te recomiendo nuestro bono mensual, que también lo puedes hacer conmigo. En las instrucciones te lo explica. Eso sí es más caro. Lo otro que tampoco debes hacer es dar el 100% hacia tu ex. Es otro error muy común, que tú sigues entregando tu amor y buscas gustarle con tu actitud o haciéndole favores. No hagas eso porque tu ex te ha dejado en parte porque no te valora. Y si tú le haces favores fuera de la relación, seguirás en valorarte. Porque el amor no se trata de lo que tú hagas por tu ex. El amor es un sentimiento. Si una persona no siente por ti y tú todo lo que tratas de hacer y de decir es en base a gustar a tu ex, pues tu ex te va a ver más como un lacayo, como un sumiso o una sumisa, no como una persona que está de igual a igual. Es uno de los grandes errores que cometéis. Intentar gustarle a vuestro ex comportándoos de la forma que pensáis que así le gustaréis. No hagáis eso. La forma de enamorar a un ex no es intentar gustarle a toda costa. Porque eso te mantiene en una actitud sumisa y nadie quiere salir con un sumiso. Para enamorar a tu ex simplemente debes de conversar y conectar. Normal, sin esperar nada a cambio de tu ex. Simplemente forjando una conexión que no lograste fomentar dentro de la relación y que por eso te dejó. Tu ex no te dejó porque no eras lo suficientemente buena persona para él o para ella. Tu ex te dejó porque se desconectó de ti. Dejó de conectar contigo. Dejó de amarte. Para recuperar eso hay que conversar, conectar y hacer que la conversación entre ambos fluya. En otras palabras, debes permitirle a tu ex conocerte y enamorarse de nuevo de ti. Porque la verdad, si tu ex te dejó es porque no había la suficiente conversación y conexión contigo. Tú tienes que llegar a un punto para enamorar a una persona a un nivel profundo, en el cual nunca te deje, donde la conversación y la conexión emocional trabajan a un nivel muy profundo. Uno de los grandes problemas de las relaciones de hoy en día es que se conecta de un modo superficial. Tú te piensas que le gustas a tu pareja principalmente o únicamente por el físico y que no hay que hacer nada más. Y esto no funciona así. Una relación hay que cuidarla de verdad. Tienes que conversar con tu pareja todos los días. Tienes que conectar, que te diga lo que a nadie más se atreve a decirle. Que te comparta sus pensamientos más profundos. Ser un verdadero punto de apoyo. Cuando te acostumbras a una relación a simplemente conectar a nivel físico y que parezcáis compañeros de piso, pues es normal que uno de los dos se canse, se arte y deje la relación porque no hay un apoyo real. Es simplemente más alguien que hace compañía. Y alguien que hace compañía es muy fácilmente sustituible. Y también lo que ocurre es que dentro de la relación se dan estas dinámicas que luego es muy difícil de corregir dentro de la relación porque lleváis años o meses a acostumbraros a trataros de una forma menos cálida, más fría. Fuera de la relación sí que puedes, en cambio, ir conversando, profundizando y escalando en el nivel emocional de vuestras conversaciones de tal modo que vas a sentir esa conexión que no sintió dentro de la relación. Y esto es un trabajo probablemente de meses, pero que da unos resultados espectaculares. Si quieres saber cómo se hace exactamente paso a paso, tienes mi audiocurso de cómo recuperar a tu ex que puedes comprar en verdaderaseduccion.com en el apartado audios. Recuerda, dura 8 horas con técnicas y consejos que no verás en mis vídeos. Si te ha gustado el vídeo, déjame aquí tu comentario y tu like.